Queridas empresarias y empresarios de León, querido presidente, responsables y trabajadores de la FELE, queridas autoridades, amigas y amigos. En primer lugar, quiero agradeceros a todos que un año más me hayáis invitado a compartir este acto del Día de la Empresa, este acto de entrega del premio al empresario del año leonés. Esta auténtica reafirmación, afirmación del estímulo y de la necesidad que tenemos de buenos y de grandes y de valientes empresarios en nuestra tierra. He procurado a lo largo de todos estos años acudir siempre a vuestra invitación. Algunos años no ha podido ser porque, mirad, después de tanto tiempo, una de las virtudes que admiro de los leoneses, de la sociedad leonesa, es la capacidad que tenéis de agradecer y de reconocer a los mejores de los vuestros. Y como son muchos, y lo son en muchas categorías y en muchos valores, pues es imposible venir a todos estos encuentros. Quiero recordar que la próxima semana volveré a estar con muchos de vosotros en la entrega del premio de valores humanos del Diario de León. Será justamente al día siguiente de que la cultural remonte el resultado en el Bernabéu y, por tanto, habrá muchos motivos de celebración. Y quiero también recordar, en una noche de alegría entre empresarios, cómo hace unos meses os acompañaba también a algunos de vosotros en la entrega de otro premio importante, el leonés del año, que precisamente este año reconoció a un gran empresario mexicano y leonés, como es don Valentín Díaz Morodo. Cuando compartimos con él un recuerdo que, al mismo tiempo, creo que esta noche nos obliga a recordar la más reciente desaparición de otro hombre vinculado a esta tierra, a esta provincia que hizo éxito en México también y que ahora ha devuelto, como siempre hizo, una buena parte de aquel éxito a sus paisanos. Yo creo que esta noche todos tenemos también, como siempre, en el corazón, especialmente en este marco, a don Antonino Fernández, para el que yo también os pido un fuerte aplauso. Empresarios al fin. Y empresarios en momentos muy complicados, tan complicados que les obligó a hacer lo que más le puede doler a un leonés, que es desarraigarse, marcharse de su tierra e hicieron fortuna. Es también el ejemplo de que, por supuesto, con mejores bases, con mejores circunstancias, con más oportunidades, con mejores infraestructuras, las empresarias y los empresarios de León estáis en ese camino, cómo no, de recuperación, cómo no, de establecimiento de unas bases mucho más sólidas para vuestro futuro. Quiero también felicitar a los premiados, de forma muy especial a Javier, a Javi Camarote, a Javier Gómez, por el premio, que es un reconocimiento a un buen trabajo. Es el reconocimiento, como él dice, a un buen equipo. Te precias de decir que el mérito lo tienen tus colaboradores. Por cierto, la plantilla mejor vestida de España. No sé exactamente dónde adquirirán su ropa, pero me lo temo. Y, en definitiva, con el premio se ha quedado, coincidiendo también con tus 25 años, creo, en el camarote, reconocer una trayectoria de humildad, una trayectoria de simpatía, una trayectoria de atención, de trabajo, de constancia, una referencia. Habéis creado, sin duda alguna, uno de los establecimientos de hostelería emblemáticos en León, con una enorme proyección fuera de León. Todos lo conocemos. Y a ti te acompaña todo eso. Te acompaña, sinceramente, ya me lo explicaba, el que habéis sido capaces de generar y de crear un ámbito donde fabricáis buenos momentos, donde fabricáis nada más y nada menos que ese intangible que son los buenos ratos para las personas, donde fabricáis humanidad. Y yo creo que eso es un logro merecedor hoy de este premio, junto con tu inquietud por los valores culturales, por los valores sociales y por los valores artísticos. Una felicitación que hago también extensiva, como no, a todas las demás menciones, a todos los sectores y a los representantes empresariales de la demarcación de nuestro queridísimo Bierzo. Queridas amigas y queridos amigos, este es un acto que se produce en un momento en el que yo creo que los españoles, después de unos meses un tanto inciertos y turbulentos, adquirimos en plenitud la conciencia de la importancia vital que los empresarios y las empresarias tenéis para construir ese nuevo tiempo, esa nueva economía, con unas bases mucho más sólidas, con unas bases mucho más humanas, capaz de generar el empleo que necesitamos, que sea un antes y un después respecto de la situación que hemos vivido. Por eso, actos como este, de reconocimiento, de autoafirmación, son más necesarios que nunca. La economía leonesa no ha quedado al margen de ese camino. La economía leonesa está también beneficiándose de un nuevo escenario, que es un escenario lleno de retos, es un escenario lleno de asignaturas pendientes, por la que la crisis ha sido muy dura e inclemente para tantos y tantos leoneses. Hoy es muy buen día también para recordar, en un momento de felicidad, que si durante el último año se ha reducido en más de 5.000 personas la lista de desempleo en León, son todavía 36.000 los paisanos que están esperando tener una oportunidad de empleo. Y ahí vuestro esfuerzo es capital. Ese crecimiento que se ha producido en términos del crecimiento de vuestras exportaciones, en términos del dinamismo de los proyectos presentados a las distintas líneas de las administraciones públicas, en términos, en definitiva, de crecimiento, de aumento y del empleo. Pero yo creo que hoy es un día para felicitarnos. Hoy es un día para reconocer que todos los sectores de la economía leonesa están dando su respuesta. Que algunos de ellos tienen mayores dificultades, tienen mayores retos. Aquí está el compromiso, y yo lo reitero ante vosotros, de seguir defendiendo, por ejemplo, los sectores energéticos en la provincia de León. Es muy importante, y creo que compartimos, y cómo no lo vais a compartir vosotros, que las autoridades del Gobierno de la Nación estén preocupadas por abaratar el precio de la energía, porque, en definitiva, ese es uno de los inputs que repercute automáticamente en vuestra competitividad y en vuestra productividad. Pero, como yo le trasladaba hace tan solo 48 horas a un nuevo ministro del Gobierno de la Nación, también a los gobiernos le tiene que preocupar el futuro de las personas, de los habitantes, de los trabajadores de esas comarcas donde la actividad fundamental y con pocas posibilidades de diversificación ha sido siempre la minería y ha sido siempre la transformación del carbón autóctono en energía a través de las térmicas. Es un momento para reflexionar lo bien que lo estáis haciendo en relación a un sector industrial fuerte, pujante, que está aprovechando las infraestructuras disponibles, que está, y te lo agradezco muchísimo, Javier Cepedano, me ha encantado que lo dijeras, que está aprovechando también ese mayor vínculo con la Universidad de León, no por casualidad tú también presides el Consejo Social de la propia Universidad, esos otros centros de carácter de innovación que existen en León, el centro de supercomputación, ese parque tecnológico, esa especialización en esas materias biotecnológicas, la farmacia y también las tecnologías, es una buena línea. Y sobre todo, y por encima de todo, yo, porque hoy tiene mucho que ver con el premiado, quiero destacar como un nuevo tiempo para León, una nueva alegría para León, aquello que se resume en ese rótulo León de Moda, cómo estáis también aprovechando para dinamizar y para crecer el sector servicios. Sector servicios que tiene una importancia capital más grande, en el caso concreto de la economía de León, que en la media de la comunidad y que en la media de España. Estáis aprovechando, desde luego, lo que es siempre esa predisposición de los leoneses a recibir a los visitantes. El turismo, la hostelería, el comercio, se están esforzando por aprovechar las nuevas infraestructuras. Ahí el AVE está dando unos resultados y estamos viendo cómo las infraestructuras son siempre condición necesaria, pero no suficiente, pero en este caso lo está siendo. El hecho cierto de que en este año 2016, según los datos que me anticipaba vuestro alcalde, León vaya a batir el récord de visitantes que han venido a disfrutar de todo su patrimonio, el patrimonio natural, el patrimonio cultural, el patrimonio gastronómico, y que ese número vaya a ser aproximadamente de 500.000, es un factor de dinamismo formidable para ese sector servicios, del que es un digno, muy digno, representante en el campo de la hostelería y en el campo de la gastronomía, Javier Gómez, el camarote de Madrid. Por todo ello, y ya terminando, queridas amigas y queridos amigos de León, yo que he tenido durante todos estos años el gran placer de acompañaros, de conoceros y con el conocimiento quereros, de conocer la realidad de León y con ese conocimiento de amarla, os quiero transmitir para ya finalizar un breve mensaje. Yo os pido a los leoneses y a las leonesas, y especialmente a quienes hacéis la economía de León, a los empresarios y a los trabajadores de León, que os sigáis sintiendo muy profundamente orgullosos de vuestros símbolos, de vuestra personalidad, de vuestra cultura, de todo aquello que define la personalidad del viejo reino de León. Pero al mismo tiempo, que abundéis y que profundicéis en esas realidades que aquí se han destacado hoy también y que yo tengo que observar con plena satisfacción, como es la colaboración entre vosotros, el diálogo, el diálogo social también como vosotros, la apertura, la relación, la integración, ese esfuerzo que vuestro alcalde está realizando también con alcaldes de otras capitales de Castilla y León y del resto de España. Porque todos los que queremos a León, queremos un León fuerte, queremos un León convencido de sus posibilidades, queremos un León seguro de esas mismas posibilidades y queremos un León donde los empresarios y empresarias tengáis ese necesario papel protagonista de crear, de invertir, de apostar, de generar riqueza y de generar empleo. Y no solamente en León debéis ser también protagonistas de ese escenario de crecimiento y recuperación del conjunto de la comunidad autónoma y, por supuesto, del conjunto de España. Porque sois ejemplares. Por todo ello, mi enhorabuena a los premiados en esta edición y mi agradecimiento y mi enhorabuena a todas las empresarias y los empresarios de León. Muchas gracias. Gracias.